Ahí en ese momento salió de la casa y fue donde recibió los impactos de bala. Jessica Licep Tobar se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Las Cañas del municipio de Quezaltepeque, cuando al salir fue atacada por pandilleros. Tuvimos información que desde la mañana andaban unos sujetos como merodeando la zona y no más que tuvieron la oportunidad como que la atacaron a ella precisamente. De acuerdo con la PNC, la vivienda de Jessica fue asediada durante largo tiempo por pandilleros, quienes aprovecharon el instante cuando ella salió a la tienda para atacarla. Este crimen puede deberse a la venganza de los grupos criminales de la zona en contra de los agentes policiales, pues la víctima sostenía una relación sentimental con un agente de la PNC destacado en San Salvador. Al consultar ya indagamos con él, pues sí tiene una relación desde hace como un año, al parecer de noviazgo, es lo que tenemos conocimiento, ¿verdad? Después de montar un operativo de búsqueda en la zona, la PNC logró la captura de un supuesto pandillero que participó en el ataque. Se tienen algunas pesquisas por el momento, ya información tenemos con ellos, ya hay varias personas retenidas por el momento, no las tenemos detenidas, precisamente por el hecho están ya en vías de investigación. Las hipótesis de las autoridades indican que este fue un crimen por venganza contra la corporación policial, por lo que la PNC lanza un claro llamado a los delincuentes. No vamos a descansar hasta que los capturemos. Serán las investigaciones de la corporación las que determinen los responsables y quién dio la orden para asesinar a Jessica, todo con el fin de que este crimen no quede en la impunidad. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de...